Bueno, pues ahora vamos a conocer un poco más de lo que ya conocemos de una figura que ha sido presidente en tres oportunidades. Me refiero al doctor Leonel Fernández Reina, candidato a la presidencia de varios partidos, entre ellos el suyo, el Partido Fuerza del Pueblo. Vamos a ver lo que nos cuenta Rosalba Escalante. Un total de 8.145.548 ciudadanos están hábiles para escoger al próximo presidente de la República en las elecciones del domingo 19 de este mes, fecha en que también se elegirá a los senadores y diputados. La boleta presidencial está integrada por nueve aspirantes, algunos de ellos como nueva opción y otros que compiten por volver a colocarse a la banda presidencial y subir las escalinatas del Palacio Nacional. Hay un sentimiento que se ha despertado y lo que siento es que la fuerza del pueblo va creciendo en términos exponenciales. No me extrañaría si ganamos primera vuelta. Por sexta ocasión, el profesor Leonel Antonio Fernández Reina, discípulo de Juan Bosch, y quien negoció en el 96 con el entonces presidente Joaquín Balaguer, para alcanzar el poder por vez primera, corre tras la presidencia de la República, desde el Partido Fuerza del Pueblo, fundado sobre la base del Partido de los Trabajadores Dominicanos, que lo acogió tras su salida del Partido de la Liberación Dominicana, luego de unos reñidos resultados y en medio de acusaciones de fraude, en las elecciones primarias de octubre del 2019 que ganó Gonzalo Castillo. Ahora, guiado por el espíritu divino, me esperan otros caminos por transitar. En principio, la creación de un nuevo proyecto político, la fuerza del pueblo, que procurará conquistar por fuera lo que desde adentro no fuera usurpado, la esperanza del pueblo dominicano por siempre construir un mejor futuro. En su lucha por conquistar el poder por cuarta ocasión en este año, el tres veces presidente de la República ha adoptado una férrea postura en contra del gobierno de Luis Sabinader, al que acusa de haber sido incapaz de diseñar una política eficiente contra la inseguridad ciudadana, así como de haber quebrado todos los servicios públicos del país, en especial el sistema de salud y de educación, y de no saber manejar la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19. Leonel Fernández insiste en que el presidente Luis Sabinader miente respecto al crecimiento económico, señalando que el mismo solo ha sido de 1.9% y no superior a un 6%, como asegura el gobierno. Asegura además que lo mismo pasa con la generación de empleos formales, cifra que apenas alcanza los 8.000. Por tanto, la situación del pueblo dominicano, la situación de Felicia, la situación de Anthony, los demás, no puede estar hoy mejor que cuatro años atrás, tiene que estar peor. Y ellos son un reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad dominicana, que denunció la iglesia católica en los siete sermones. Con Ingrid Mendoza, viuda de quien fuera su compañero de partido durante décadas, como compañera de boleta, en materia de seguridad ciudadana, Fernández propone volver a restituir la tranquilidad y el sosiego a la familia dominicana con una estrategia integral de seguridad pública, de tolerancia cero al crimen, fundamentada en un enfoque preventivo. En el sector educativo desarrollará el modelo STEAM, basado en el aprendizaje a partir de la solución de problemas, así como las escuelas públicas bilingües y el mérito estudiantil. En cuanto a la salud, de llegar a la presidencia, adoptará un sistema de prevención basado en la construcción de 200 centros de primer nivel de atención y 80 centros de zonas de salud. Con menos de un 30% en la intención del voto, de acuerdo a diferentes encuestas, y luego de su derrota tanto a lo interno de su viejo partido como en las elecciones generales del 2020, al profesor y abogado no le sorprendería ganar en primera vuelta este domingo 19 y sacar del poder, a quien a su juicio solo ha gobernado para los popis. Para Proceso, Rosalba Escalante. ¡Gracias!